¿Qué onda mi banda gamer? Pues ya estamos aquí en un video totalmente nuevo Y bueno, esta vez les traigo un unboxing que la verdad espero que les guste muchísimo Tanto como a mi, espero que estén emocionados Y es que bueno, obviamente ya vieron el título del video Y vamos a hacer un unboxing de... La edición especial de Xbox One de Halo 5 Warriors Así es mi buena banda gamer Vamos a hacer el unboxing de este Xbox que la verdad está increíble Espero que les agrade, que les emocione tanto como a mi Y bueno, la verdad es que no se ve ni como acomodarme Pero bueno, vamos con el unboxing para ver todo el contenido de esta cosa Bueno, aquí ya está destapado Y vamos Primero con el control Chéquense nada más esto, mi buena banda gamer Chéquense qué tal el control Muy bonitos colores La textura está muy padre también Entre ese azul que caracteriza mucho a Halo La palanca y bueno Está padrísimo, está padrísimo Obviamente este es el control Y bueno, trae también lo que es el juego Una edición especial del juego Chéquense nada más la cajita Está muy padre la caja Plateada Este metal Y bueno, trae algo aquí Vamos a ver Dice Lo siento, no puedo abrir, no tengo uñas Armadura de clase Fotus Insigne multijugador Esto también Pero bueno, vamos a abrir el juego Para que vean Para que vean qué es lo que trae Los 5 Guardians Edición limitada Aquí es esto nada más Trae un código de 14 días de regalo Trae también Bueno Una especie como de carta Esparta en todo este rollo Y bueno, los paquetitos que traen Cosas especiales, ya saben Y bueno, vamos a ver Qué onda con esto Muy padre Chéquense nada más Está muy padre el sobre Y aquí Bueno Chéquense para armar Es totalmente de metal No sé si se alcanza a escuchar Pero es totalmente de metal Y es para Pues para armar algo Parece como una nave O algo así No sé exactamente Qué es lo que sea Pero es todo de metal Ah, aquí está Metal Earth Aquí está Ah, perdón Ajá Y bueno Obviamente viene el instructivo Para cómo Ir armando esta cosa Está muy padre La verdad está padrísimo Aquí lo vamos a poner Ups, ups, ups Y bueno Obviamente viene aquí Lo que es la Edición especial del juego En forma Digital Este Esta cosa que normalmente Contiene algo para tu avatar Cuestiones así, ¿no? Y la cajita en sí Que pues está muy padre Me gustó bastante la cajita Chéquense nada más Lo puedo enseñar Así está el rollo Una armadura de clase Fotos Vamos a poner esto Por acá El control Oh, no había notado esto Chéquense nada más esto Trae una especie De insignias al lado Muy padres Muy, muy padre No sé si alcanzan A notarlo Bueno, espero que sí Y bueno Vamos ahora Con lo que es Bueno Esto pues ya sabemos Qué rollo, ¿no? Los cables Unos auriculares El eliminador Corriente Vamos a sacar esto Y esto Esto es lo que Lo que nos interesa Vamos a ver Aquí está Está un poco pesada Chéquense nada más Esto Aquí está Chéquense nada más Esta hermosura La edición especial De Halo 5 Guardians Muy padre Muy padre Está muy padre Y pues realmente Eso Así es El diseño De la consola Trae un colorcito Azul Aquí No sé si Se distinga Muy bien Por la luz Pero pues Así está el rollo Voy a intentar Mostrarles aquí El logo De la UNSC Muy padre Y bueno Obviamente Contiene lo que es Este La capacidad De un terabyte De memoria Para pues poder Utilizarlos muy bien Porque en sí Pues El Halo 5 Guardians Es bastante pesado Voy a poner esto Por aquí Porque La consola pesa bastante Y bueno Eso realmente Es todo Pues así está el rollo Lo que es La palanca Que me fascinó La palanca Estas están en venta Individual En las tiendas De videojuegos Obviamente Y bueno La armadura Lo que es El juego Edición limitada Con bastantes cosas Para descargar Y la consola Así está el rollo Mi buena banda gamer Es lo que Les incluye Lo que es Una edición Especial De Halo 5 Guardians Una consola especial De Halo 5 Guardians Espero que Les haya gustado Este unboxing Este unboxing La verdad es que Está muy sencillo Pero bueno Pues La verdad es que Estaba muy emocionado Hacer este unboxing Espero que Les haya agradado Y bueno Eso prácticamente Ha sido todo Mi buena banda gamer Espero que les haya agradado Y bueno Por mi parte Ha sido todo Y muy buena vibra Banda gamer Bye Vamos a estrenarlo Vamos a estrenarlo ¿No?